Es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26.588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar sus objetivos estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo Muchísimas gracias por seguirnos, visitar nuestra cuenta en YouTube, Gerencia para Todos en YouTube Ahí está la colección completa de radio y televisión, todos los programas de Gerencia para Todos desde el año 2006 Estamos haciendo por cierto un esfuerzo para ordenar, porque hay muchísima información allá en esta cuenta de YouTube, para ordenarlo por temas, nos han pedido eso Todas las observaciones que por cierto nos lleguen a través de nuestro email también Gerencia para Todos ya, arroba gmail.com, Gerencia para Todos ya, arroba gmail.com las tomamos en cuenta, las críticas y a propósito de la cuenta de YouTube, nos han llegado algunas observaciones para ordenarlo mejor por temas esta sí, pero vamos a actualizarlo ordenarlo por temas, por invitados por temporadas de modo que y también por medios, porque tenemos programas de radio y televisión entonces vamos a, estamos ya realizando ese esfuerzo para ordenar eso debidamente mire, hoy vamos a conversar dentro de este ciclo de la máquina financiera sobre el tema del marketing del mercadeo de la máquina financiera es muy importante ya hablamos del plan de negocios dentro del plan de negocios está el plan de mercadeo el plan de mercadeo contempla las famosas 4P yo diría que las famosas 5P ellas son el producto o el servicio que estamos haciendo es la primera P la segunda P es el precio importante importantísimo el mercadeo la tercera P es plaza o mercado el lugar ubicación plaza o mercado la tercera P la cuarta P es promoción y publicidad promoción y publicidad y también la quinta P que vamos a denominar personas las personas a las cuales vamos a ofrecer este producto o servicio el mercado entonces esto hay que tomarlo en cuenta el plan de mercadeo yo quiero comenzar por la publicidad y la promoción hemos hablado mucho del producto la publicidad y la promoción son muy importantes generalmente son despreciadas vamos a hablar claro y raspado son despreciadas por algunos empresarios los emprendedores consideran que eso es un gasto no yo no voy a hacer publicidad porque yo no necesito publicidad ni promoción y es un error es un error realmente o dicen cosas como que bueno la situación no está para hacer publicidad todo lo contrario cuando más publicidad tienes que hacer o es que ahorita no tengo inventario para que voy a hacer publicidad pero bueno tienes unos clientes mantén esos clientes dile que estás con ellos comunícales cómo pueden utilizar mejor su producto el que ya tienen mientras repones el inventario es decir hay muchísima información que podemos suministrarle a los clientes a través de la publicidad y la promoción muchísima información además si te retiras de la publicidad otros competidores le abres la puerta a otros competidores le cedes tu lugar en la mente de los clientes a otro competidor a mí me parece con todo respeto que aquellos empresarios y emprendedores que desprecian de esta manera la publicidad están cometiendo un suicidio empresarial se están matando y considero que es un gravísimo error un gravísimo error por eso comienzo por el tema de publicidad y promoción siempre el emprendedor debe estar presente en los mercados con mensajes comerciales por eso se denomina publicidad con mensajes comerciales ya hablaremos de la comunicación corporativa etc siempre debe estar presente con mensajes comerciales entonces no abandonar eso eso lo vamos a analizar en el segundo bloque de gerencia para todos de hoy ya regresamos que no 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 no